Dice que me voy a morir de miedo ya que es de noche, a ver si no voy a poder dormir. Y vosotros no lo veáis de noche este vídeo. Empezó a llamarle, pero él ya no contestó. Ella dice que el hombre seguía remando, agarró su rifle y con toda la desesperación hizo un tiro al aire. Pero ahora te puedo decir que sí, le tengo miedo. Bueno, pues hoy, historias de terror de la selva, de la selva amazónica que nos va a contar Víctor. Que, a ver, cuéntanos un poco tu historia y por qué tienes tantas historias reales que has vivido tú mismo. Y vamos a saber algunas, que ya nos has contado algunas y es interesante que se sepa. Bueno, es de noche. Como veis, estamos aquí iluminando esto con velas para darle un poco más de ambiente. Hola, mi nombre es Víctor. Soy acá de la selva del Amazonas, de la parte peruana. Entonces, toda mi vida he vivido aquí en la selva. Me gustaría compartir con ustedes los mitos y leyendas que tenemos aquí en todo el Amazonas. No solamente son leyendas, también son experiencias que me han pasado personalmente. Y también a mis amigos, a mi familia. Todos estos mitos y leyendas son creencias que la gente aquí en la selva creemos. Es nuestra tradición. Gracias a todas estas leyendas, estos mitos, la gente respeta más el Amazonas, respeta más la madre naturaleza. Vale, y las que vas a contar son de esta zona de Pacaya Samaria. Estamos en una de las mayores reservas naturales, ¿no? Sí, Pacaya Samaria es la reserva más grande de todo el Perú, que tiene cerca de 2.080.000 hectáreas. ¡Qué barbaridad! Ajá, y prácticamente está explorada como el 25% y el resto está en estado natural. Es muy grande. Pero la Amazonia en realidad en Brasil es donde hay más, ¿verdad? Exactamente, Brasil es donde tiene mayor parte del Amazonas. Casi el 60% del Amazonas está en la parte brasilera. Pero todos estos mitos y leyendas que quiero compartir con ustedes, o estas experiencias vividas que son reales, lo tenemos aquí en todos estos países que tienen el Amazonas. ¿Se repiten las historias? ¿Ocurren las mismas cosas? Tenemos los mismos, casi los mismos mitos, igual. Pero solamente como somos diferentes países, a veces los nombres cambian. Por ejemplo, de lo que te conté de mi abuela del Chuyachaki, ¿no? Eso lo llamamos aquí en Perú, Chuyachaki. En Colombia lo llamamos Chapichico, pero es lo mismo. En Brasil lo llaman Pereré, pero es lo mismo. Que da un poco de miedo. Que le pasó a tu abuela real, ¿no? Sí, lo pasó hace seis, casi siete años ya, casi siete años. Que un día fuimos con mi familia, fuimos a visitar a mis abuelos. Mis abuelos están ubicados en un afluente del río Amazonas. En un afluente del río Amazonas en un pequeño pueblo llamado Mazán. Entonces comimos juntos, tomamos el almuerzo juntos y por la tarde mi abuela y mi abuelo cruzaron el río que está al frente de sus casas. Cruzaron por Canoa y se fueron a sus chacras. Ajá, a sus chacras, a traer algunas frutas. Mi abuelo después de casi tres horas volvió solo y mi abuela no estaba. Mi abuelo nos cuenta, nos dijo que mi abuela había desaparecido, se perdió. Entonces mis hermanos, mis tíos, mis primos, les llamamos de ahí, porque ahí viven casi todos cerca. Entonces llamamos a todos, nos pusimos las botas, el machete, la linterna, prepararnos. Cruzamos el río y fuimos a buscar a mi abuela. Buscamos toda la tarde, toda la noche y no, no, no la encontramos. La encontramos a ella en el cuarto día. Pero cuando pasó todo esto, mi abuela ya me había contado personalmente qué había pasado. Mi abuela me dice que cuando ella y mi abuelo se fueron a mirar, a traer las frutas en su sembrío, ellos dicen que estaban caminando por un camino pequeño y angosto. Los caminos en la selva son muy angosos, es muy fácil perderse. Si no conoces, puedes perderte. Cuando estaban caminando los dos, mi abuela dice que le dijo a mi abuelo que espere, porque ella quería orinar. Ella se fue a orinar, pero mi abuelo no le hizo caso. Mi abuelo continuó caminando. Cuando, ella dice, cuando terminó de orinar, continuó el camino. Caminó, pero ya no le vio a mi abuelo. Ella dice que empezó a llamarle, pero él ya no contestó. Ya no estaba ahí. Después, ella dice que vio tres caminos diferentes y ella estaba confundida, porque toda su vida ella caminó solo por un camino y no sabía explicar. Ella estaba pensando, pero hace dos días estuve aquí, nunca he visto estos tres caminos. Estaba completamente confundida. Entonces, decidió un camino, decidió seguir un camino. Ella dice que tomó el camino y caminó como diez minutos. Cuando llegó, después de diez minutos, dice que llegó a una laguna muy grande. En esta laguna, ella dice que en la orilla de la laguna había una casa. Y al costado de la casa, había dos mujeres que estaban pescando. Y mi abuela estaba súper más confundida, porque toda su vida ella conoce bien esa área. Y nunca había visto una laguna, nunca vi una casa. No tuvo más opción que preguntarle a estas dos mujeres. Y las dos mujeres que estaban pescando le dijeron, No te preocupes amiga, algunas personas ya se han perdido en el mismo camino donde que estás. Pero ven, ayúdanos a pescar. Mi abuela dice que se quedó con estas dos mujeres como dos horas y media o tres horas, no más. Pero en realidad, mi abuela estaba perdida en la selva cuatro días. Y ella dice que nunca vio la noche. Solo fue un momento, como dos, tres horas y solo fue de día. Entonces, en el primer día, mi abuelo volvió a la casa y le dijo a toda mi familia que mi abuela había desaparecido. Todos mis tíos, mis primos, mi familia fuimos a buscarla. En el segundo día, muy temprano en la mañana, mis tíos llamaron a dos, no, a diez hombres más. Hicimos dos grupos para poder ir a buscarla. Entonces, el tercer día, muy temprano en la mañana, ya mis tíos habían llamado casi a todo el pueblo. Éramos como setenta o setenta y cinco personas. Nada, no la encontramos. No la encontramos el tercer día tampoco. Pero en la tercera, en el tercer día, en la noche, en la noche, mis dos tíos se fueron a hablar con dos brujos. Entonces, estos brujos tomaron una planta alucinógena que se llama Toé o el Floripondio. Los dos hermanos tomaron. Después de un par de horas, después de tres, cuatro horas, ellos les dijeron a mis dos tías que no se preocupen que mi abuela está bien. Pero mi abuela está ahora con el demonio de la selva, que está con el Chuyachaki. Entonces, estos dos brujos les dijeron a mis tías que ellos saben dónde están, que no se preocupen, que mañana ellos pueden ser los guías. Al cuarto día en la mañana, les seguimos a los dos brujos. Pensaban que estaban mintiendo, que no saben, porque caminamos mucho y todavía no le encontrábamos. Entonces, confiamos en ellos y continuamos caminando. Y finalmente, después de nueve a diez horas, llegamos a un punto donde había una inmensa cocha, inmensa laguna. Pero no había ninguna casa y no había nada. Entonces, en el medio de la laguna había como una pequeña isla, como un pedazo de tierra nomás. Y mi abuela estaba ahí. No sabemos cómo llegó hasta allá. Y apareció desnuda. Sí, estaba así. Ella estaba completamente confundida, como loca. Quería pelear con todos, quería morder, rasguñar a todos. Tenía mucha fuerza, muy agresiva, completamente loca. Como una niña. Tenía, sí. No tenía ropa completamente desnuda. Entonces, la trajimos de vuelta al pueblo. Caminamos muchísimo para poder volver. Al día siguiente, ya empezó su tratamiento para curarla. Estos dos brujos la curaron. Los brujos venían todos los días. Y después de todos esos días, ya mi abuelo se empezó a sentir bien. Empezó a recordar todo lo que pasó. Y ahí, ella se acuerda solamente caminando con mi abuelo. Se perdió y después se encontró a estas dos mujeres pescando y comiendo. Nada más. No se acuerda de nada más. Y esa casa nunca apareció, ni las mujeres, nadie sabe nada. No hay, no hay, no hay. Va a contar otra, que esta ya no me la sé. Y dice que me voy a morir de miedo y aquí es de noche, a ver si no voy a poder dormir. Y vosotros no lo veáis de noche este vídeo. Ok, venga. Bueno, esta experiencia no es personalmente, no me pasó a mí, pero le pasó a uno, mi vecino que vive acá unos cinco minutos, a él y a su mujer. Mi amigo Raúl es mi amigo porque siempre hacemos excursiones de largo tiempo. Él es cazador, vive de la selva, se tiene hambre, se mete a cazar, a pescar, vive de la selva. Es buen, buen cazador, conoce súper bien la selva. Que por cierto, os dejo los datos de Víctor aquí abajo, que es donde yo estoy ahora. ¿Cómo se llama tú este? Cambo Jungle Expedition. Y os hace todos estos tours, estas historias y todas las experiencias que queráis tener en la Amazonía. Él era cazador, es cazador hasta ahora y siempre cuando lo visito en la casa, siempre en la cocina tiene muchísimos tipos de aves, roedores. Un día me fui a visitarle, hace como pocos meses atrás fui a visitarle y no tenía nada en la casa, no tenía nada. Y era raro porque siempre cuando lo visitaba esa casa estaba lleno de comida. Le pregunté, no Raúl, ¿qué pasa? ¿No fuiste a cazar? Y me dijo, Víctor, nunca he tenido miedo a la selva, pero ahora te puedo decir que sí, le tengo miedo. He visto una cosa que me hizo tener mucho miedo. Y le pregunté, ¿qué ha pasado? Y su mujer vino, su mujer, la señora Noemí, me dijo, ah, Víctor, hola, ¿cómo estás? Sí, ah, ¿te estás diciendo lo que nos pasó? Ahora sí, si este tipo quiere ir a cazar, que se vaya solo, yo no lo voy a seguir nunca más, dijo su mujer. Entonces, y les comencé a preguntar, ¿qué pasó? Cuéntenme. Entonces, ella empezó a contarme, dice que iban a ir a cazar, prepararon sus cosas y fueron por este río. Fueron por este río como unas ocho horas arriba. Y llegaron a un río, un pequeño río llamado Pumayaco. Pumayaco significa el río del Puma. Ese río tiene una energía muy fuerte. He estado muchas veces en esa área y es, wow, el agua es súper negra, negra, negra. Ellos me dijeron que llegaron a esa área y hicieron sus carpas ahí y estaban durmiendo ahí. Él me dice que se levantaba todos los días a las dos de la madrugada o tres de la madrugada, que es la hora perfecta para cazar aquí en la selva. Que salen por la noche los animales. Por la noche, siempre, porque los animales mayormente son nocturnos. Pero el cuarto día hizo lo mismo. Se levantó, dos de la mañana, se fue a cazar. La señora, su mujer, se quedó sola. Ella me cuenta que se levantó, eran las seis y media de la mañana, un hermoso día soleado. Cuando agarró los platos sucios que habían cenado la noche anterior, agarró los platos sucios y se fue a lavar los platos en la orilla. Ella dice que estaba lavando los platos y en un momento ella empezó a escuchar muchísimos ruidos de una ave, que aquí lo llaman locrero. Estas aves son de este tamaño, de color negro. Y estas aves normalmente no hacen ruido. Pero tenemos acá en la selva una superstición acerca de estas aves. Aquí la gente dice, si estas aves empiezan a hacer ruido, es porque algo te va a pasar. Ella dice que no hizo caso y continuó lavando. Entonces las aves empezaron a hacer más fuerte el ruido. Ella dice que agarró los platos, se fue a su carpa. Ella dice que cuando se volteó y miró hacia el río, ella dice que vio un hombre viniendo en una pequeña canoa, remando muy lentamente. Y ella dice que el hombre tenía un sombrero muy grande y que ella no le podía ver la cara. Ella dice que al mirarlo se quedó sorprendida y su cuerpo empezó a temblar. Todo se paralizó, no podía moverse, no podía hablar. Ella dice que el hombre seguía remando, llegó a la orilla y empezó a caminar hacia ella. Ella dice que estuvo llorando, llorando, viéndole al hombre. Pero ella no le veía la cara y no podía gritar, no podía pedir auxilio, no podía hacer nada porque su cuerpo estaba completamente paralizado. Ella dice que el hombre vino directo a su oído y el hombre le dijo, amiga, cuídate, cuídate porque muy pronto están viniendo dos hombres. Te van a querer llevar, no te vayas, no le sigas, cuídate. Y ella lloraba, lloraba y no podía moverse escuchando todo eso del hombre que le decía. Ella dice que el hombre volvió a su canoa y empezó a remar, empezó a remar de vuelta. Ella dice que en un momento se sintió débil y casi se desmaya, se cayó. Cuando alzó su cabeza y vio hacia el río, el hombre ya no estaba, se había desaparecido. Entonces, ella dice que alrededor de las nueve de la mañana, ella dice que dos hombres estaban viniendo, dos hombres salieron de adentro de la selva caminando. Ella dice que empezó a temblar, agarró el cuchillo y quiso correr pero no había a dónde ir porque todo es selva. Es difícil, es muy difícil meterse así nomás. Sabían su nombre, le dijeron, Noemí, ¿cómo estás? Acabamos de encontrar a tu marido, a Raúl. Él está cazando en una laguna, aquí nomás a 25 minutos hay una cocha en una laguna. Él está ahí cazando. Nos dijo para venir a ayudarte, para llevarte donde que él está. Vamos a irnos. Ella les dijo, No, disculpen, no les conozco, no voy a esperarle aquí mejor a mi marido, no les voy a seguir. Entonces, ellos insistieron, pero ella dijo que no, no, no les voy a seguir. Entonces, uno de ellos trató de agarrarla y ella agarró el cuchillo y se defendió. Yo quiso cortarles, defenderse, pero los dos se reían, se reían y uno de ellos agarró un palo, una madera y la golpeó. Y entonces ella botó el cuchillo y el otro la agarró y le trataban de llevar y meterle dentro de la selva. Ella ahí peleaba, luchaba con ellos, con los dos, no, no se dejaba. En ese momento, su marido me dice, Víctor, yo en ese momento, yo ya venía, yo ya regresaba. Estaba viniendo en el bote. Y él dice, cuando vio a la distancia donde que estaba su carpa, él dice que vio a su mujer, su mujer estaba flotando como a dos, tres metros en el aire. Él no vio a ningunos hombres. Ella estaba ahí flotando en el aire. Ajá, él dice, que dijo, wow, qué mierda es esto. Él dice que agarró su rifle y con toda la desesperación hizo un tiro al aire. Hizo un tiro al aire y con el sonido de la bala, todo, y el cuerpo de la mujer, pum, cayó a tierra. Él dice que paró el bote y fue corriendo a verla. Cuando llegó al lugar donde que su mujer estaba, todo su cuerpo estaba temblando, su boca estaba llena de espuma, sus ojos ya estaban volviéndose blanco. Es como ya le estuvieran muriendo, le estuvieran llevando el espíritu. Y él dice que agarró todas sus cosas, preparó todas sus cosas, la agarró a ella, la puso en el bote y le trajo de vuelta. O sea, pararon en el primer pueblo donde que encontraron, porque en todos los pueblos siempre hay shamanes. Y pararon en un pueblo y se fueron a verle a un shaman. Entonces el shaman ahí la ayudó, la ayudó ahí con un mapacho, con otras medicinas de plantas que ellos tienen. Después el shaman ya le dijo a mi amigo Raúl que su mujer había tenido experiencia con los tunchis. Tunchis son como malos espíritus, son espíritus malignos que se alimentan de tu espíritu. Saben todo de ti y saben que si tienes miedo te llevan, te matan, pero no te matan físicamente, sino te llevan el espíritu. Y luego estaba la mujer normal. Sí, después estaba la mujer, la mujer se acuerda de todo, de todo completamente. Y si no llega a llegar el marido, le morían. Y se queda el cuerpo ahí, ¿no? Sí, el cuerpo queda ahí, pero le roban el espíritu. Sí, le llevan el espíritu, ellos se alimentan de espíritu. Ay. 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 ¡Gracias!